Capturado a un hombre de 32 años, el cual abusaba de una menor de 14 en el corregimiento de Irrenquinchía, este aprovechaba la cercanía que tenía con la madre de la niña. Como si fuera poco, también en Guatica fue capturado un hombre de 55 años, el cual abusaba de una de las nietas de su compañera sentimental. Joven en santuario habría matado a su hermano porque este lo obligaba a traficar con drogas en el municipio. Capturadas cuatro personas las cuales se dedicaban a la explotación ilegal de oro y plata en Puerto de Oro Mistrató. Estos afectaban con mercurio y uranio las fuentes hídricas. Incautadas en las últimas horas, 36 kilos de pólvora detonante en el barrio de la Aurora Baja en dos quebradas. De irresponsables calificaron las víctimas en Risaralda las declaraciones del ministro de Defensa, según las cuales los asesinatos de líderes sociales en Colombia se deben a líos de falda. ¿Qué tal? En Risaralda hay más de mil personas en lista de espera para trasplante de riñón. Tahués siguen afectando la donación de órganos. Director Nacional del Riesgo entregó en Manizales balance de emergencias ocasionadas por las lluvias en Colombia. En Deportes Espera en nuestra emisión de hoy lo que fue el año de la ciclista Natalia Muñoz y quien se prepara para volver a la competencia de alto nivel por Risaralda.